Todo parecía alegría, un domingo en la mañana, mas una triste tragedia a California marcaba. A las 10 de la mañana, la nave se desplomaba. Kobe Bryant y su hija, muy a gusto regresaban, junto a otros tripulantes, se dirigían a su casa, pero un fatal accidente, les truncó esa llegada. Jugador del baloncesto, con leyenda de alta gala, fue la estrella de los Lakers, ganando muchas medallas, cinco veces fue campeón, representando a su patria. Fue el año 96, cuando resaltó a la fama, entregándose completo, el deporte fue su rama, mas en 2016, decidió la retirada. Fue un ejemplo para el mundo, y dejó sus enseñanzas, tanto a chicos como a grandes, su escuela dejó marcada, para que sigan su ejemplo, como él se la rifaba. Desde niño, su pasión, ya la traía marcada, y con esfuerzo logró, los sueños que la anhelaba, la NBA rinde tributo, a su leyenda famada. Los Lakers extrañarán, a su estrella tan amada, tanto fans como el deporte, visten de luto el alma, pues este grande campeón, deja una huella emborrada. Desde México campeón, me uno a la pena que embarga, a tus seres tan queridos, que encuentren paz y esperanza, y que el supremo creador, las puertas del cielo te abran.